Hola a todos los seguidores de Blogger Runner. Como muchos me habéis pedido, hoy vamos a ver cómo atarnos las guaraches utilizando cordones de piel al estilo talahumara. El atado de las guaraches con cordones de piel proporciona un mejor ajuste, mayor seguridad, durabilidad y autonomía. En un vídeo anterior expliqué cómo sustituir los cordones de fábrica de las guaraches por unos cordones artesanales de piel. Antes de pasar a ver varias formas de atado de las guaraches que he utilizado, voy a explicar cómo colocar los cordones sobre la suela. La forma de montar el cordón en la guarache es la siguiente. El cordón entra por el agujero delantero, se va hacia el interior, pasa por el exterior, abraza, rodea el talón y entra por el interior otra vez, volviendo a pasar del interior al exterior y a su vez ya dejando el cordón preparado para insertarlo en la pierna. Vamos a hacer el atado talahumara, que es el más frecuente y más común. En este consiste, vemos que esta parte la dejamos un poco más floja y procedemos a dar una primera vuelta, sin apretar demasiado, una segunda vuelta y en la tercera de las vueltas vamos a atar el final del cordón en esta parte lateral. Este estilo de atado puede tener el inconveniente de que la zona posterior pueda aflojarse con mayor facilidad. Otra variante del modelo del sistema anterior de atado es la siguiente. Hacemos lo mismo, pasamos el cordón por la parte central más o menos de superior, le damos una primera vuelta, le damos una segunda y antes de ir a hacer el nudo final, aprovechamos, pasamos el cordón por esta parte, de esta forma conseguimos que esta parte se mantenga alta siempre. Y aquí procedemos a hacer el nudo. Esta es una variación personal que hice sobre el estilo tradicional para conseguir mayor sujeción de la zona posterior. Otra variante del atado anterior es el siguiente. Pasamos por la parte central superior del cordón, lo llevamos hacia la parte trasera para pasarlo y de esta forma conseguir que esta parte no caiga. Ahora, le damos una primera vuelta, una segunda vuelta y ahora lo llevamos por esta misma parte inferior. Lo dirigimos hacia el nudo, hacia la parte central también, lo pasamos por debajo y ahora aquí hacemos el nudo. Esta es otra variación personal que ofrece mayor sujeción entre el pie y la huarache para utilizar en recorridos muy técnicos. Para atar la huarache con este sistema de atado que deja el pie muy libre, cogemos el cordón, la parte la llevamos hacia la zona del tobillo, le damos una vuelta, la segunda vuelta sin apretar mucho para que no se quede demasiado tenso. Y en la tercera vuelta la bajamos hacia la parte ascendente del cordón, le damos una segunda vuelta y hacemos el nudo. La parte que sobra, o bien puede ir ahí, o bien podemos proceder a darle un pequeño nudo para que no cuelgue. Este estilo tradicional es mi preferido porque es muy cómodo y refuerza la sujeción posterior. Si queréis cordones como los que yo utilizo, podéis conseguirlos a través del enlace de la descripción. Si el vídeo te ha resultado interesante dale a me gusta y compártelo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!